¿Qué tal chicos? En este video vamos a exponer la resolución de algunos ejercicios de exámenes de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la UNI los últimos exámenes hemos también preparado un material de los ejercicios, son 6 problemas que vamos a resolver y el material lo puedes descargar en el enlace que se va a acompañar al video y ahí está también a qué exámenes corresponden los ejercicios entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora simplemente es resolver los problemas porque ya tenemos un video anterior donde se ha hecho toda la teoría si no recuerdas muy bien sobre las ecuaciones o sobre la explicación del fenómeno respecto a lo que concierne al efecto fotoeléctrico te invito a que primero le des una repasadita a nuestro video anterior para que puedas hacerte más sencillo entender los ejercicios que vamos a exponer para ahora Pregunta 1 El gobierno alemán le encargó a Max Planck que determinara el color que debía emitir una bombilla eléctrica para obtener la máxima eficiencia energética para resolver el problema planteó la hipótesis de que cuando las partículas ligadas cambian de estado energético lo hacen absorbiendo o emitiendo energía a través de ondas electromagnéticas en cantidades discretas proporcionales a la frecuencia de la onda con esta información determina la longitud de onda de los rayos X con fotones de energía 14,2 kiloelectrón volt A ver esta pregunta que está acá es la pregunta que ha venido en el examen de admisión a San Marcos y vamos a ver cuáles son los datos en el último examen de admisión en este caso que está acá como datos nosotros tenemos el producto de H por C que es 1240 por acá sería por 10 a la menos 9 metro electron volt y después me dice que la energía del fotón de rayos X es igual a 14,2 kiloelectrón volt ya está ahora esos son los datos que yo tengo en la primera pregunta ¿no? último examen de admisión a San Marcos en función a esto ¿qué es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta? primero el problema me dice ¿cuál es la longitud de onda? entonces ¿cuál era la ecuación que me permitía calcular la energía de un fotón? la ecuación era de esta manera ¿no? H que era la constante de Planck multiplicada por la rapidez de la luz sobre la longitud de onda si tú te das cuenta los datos que tú tienes son la energía del fotón y este producto ya o sea para que no hagas nada para que te esfuerces un poquito si yo despejo sería simplemente H por C sobre la energía que tiene el fotón muy bien ahora sí ¿qué nos toca? nos toca reemplazarla reemplazarla ¿sí o no? ya está muy bien dime tú ¿qué es lo que va arriba? H por C H por C se lo dan de dato 1240 por 10 a la menos 9 ¿sobre quién? sobre la energía del fotón de rayos X que sería 14,2 por 10 al cubo ¿de dónde sale el 10 al cubo Eliazar? el kilo el kilo es un prefijo decimal ¿sí o no? este prefijo ¿cuánto vale? 10 al cubo entonces lo que he hecho simplemente es reemplazar su valor ahora si tú quieres trabajarlo ¿no? de manera completa ¿no? la gente acostumbra a colocarle por ejemplo acá metro electron vol entonces como ya reemplace el kilo acá me queda electron vol y se va y me queda metro pero si yo no quiero estar trabajando con todas las unidades ¿no? por ejemplo una de las mismas sugerencias que te da la ¿no? la misma norma del sistema internacional es trabajar con unidades coherentes ¿no? entonces al reemplazar las cantidades los valores ya sabemos la unidad que nos va a tocar si yo sé que la constante el producto que está acá está en metro electron vol entonces basta que él esté en electron vol y yo ya sé que la longitud de onda me va a salir en metros ¿no? entonces ya no tengo que estar operando unidades aparte eso se le llama trabajar con unidades coherentes bueno si nosotros operamos esto ¿qué es lo que nos está saliendo de respuesta? 0,87 por 10 a la menos 10 metros ¿no? como ya habíamos mencionado antes que iba a salir entonces esa sería la primera pregunta ¿no? entonces como te das cuenta es una pregunta de examen de admisión pero no es nada complejo simplemente era para reemplazar y eso de acá ya es clásico en San Marcos no es la primera vez donde te viene de dato el producto de frente del H por C entonces hay mucha gente que llega por ejemplo un poquito psicoseada a los exámenes de admisión porque si no me acuerdo está constante no me acuerdo está constante entonces estas cosas por lo general no son datos en los exámenes de admisión entonces como que eso te alivia un poquito la atención ¿no? sabes que si no te acuerdas de todas maneras ahí va a estar ¿no? entonces algunos por ejemplo preguntamos y eliazari entonces ¿por qué en la academia me obligan a aprendérmelo? siempre bueno por si acaso hijo pero en realidad no sería ni siquiera una obligación aprendérselo sino que el uso ¿no? digamos recurrente de esos valores y la atención adecuada a la resolución de problemas haría que te aprendas los valores ¿no? si es que practicamos lo que debemos practicar en realidad a ver vamos a pasar a otro problema vamos a usar otro problema también de San Marcos vamos a trabajar con los problemas de los últimos exámenes de admisión ¿no? que se podrían haber encontrado a ver vamos a leer la siguiente pregunta dice la superficie de una placa de sodio se expone a una radiación de frecuencia 8,6 por 10 a la 14 hertz dice ¿cuál es la energía máxima que tienen los fotoelectrones que se escapan del metal? y me dan otros datos adicionales pero una de las cosas que a mí me gustaría no comentar es una de las grandes deficiencias que nosotros encontramos tal vez en los alumnos es que justo les falta esta primera parte ¿no? cómo empezar a resolver los ejercicios no solamente de física moderna sino también de otros temas ¿no? a veces tenemos un inconveniente para empezar a resolver el problema y a veces cuando le preguntamos al profe el profe nos dice mira tienes que hacer esto y tú ay 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 profe yo mismo yo acabo yo acabo ¿y eso por qué? porque nos falta ese primer planteamiento ¿no? entonces en función a ello nosotros tenemos primer dato la frecuencia incidente de la radiación incidente la vamos a llamar F es 8,6 por 10 a la 14 hertz ya y los otros datos adicionales que me dan es la frecuencia umbral del sodio que es el metal que se está irradiando 5,6 por 10 elevado a la 14 hertz y tendríamos también la constante de Planck que vale 6,6 por 10 a la menos 34 oye eléazard que pero yo he visto por ejemplo que mi profe no ahí me dijo que era 6,63 tú le estás poniendo 6,6 otro alumno puede preguntar oye eléazard pero yo he visto en libros que es 6,626 pero por qué te peleas hijo ya te he comentado ese dato no lo doy yo quien lo está dando el mismo examen de admisión este es el dato que dio el examen de admisión no 2018 a San Marcos el 2018 por si acaso es el que se toma en marzo del 2018 a ver tendríamos nosotros lo siguiente que me está pidiendo el problema el problema me está pidiendo la energía cinética máxima de los fotoelectrones a ver no vamos a corroborar de todas maneras la pregunta entonces nosotros nos podemos a pensar qué relación tiene la frecuencia de la radiación la frecuencia umbral desde ahí ya tenemos que un poquito recapitular primero dónde estamos nosotros nos planteamos esto corresponde al efecto fotoeléctrico en el efecto fotoeléctrico cuál fue la ecuación que se planteó primero no que estableció Einstein tal vez usando la conservación de la energía nuestro amigo Einstein usó como ecuación que la energía cinética máxima de los fotoelectrones era igual a la energía del fotón menos la función trabajo eso de acá era la ecuación como la habíamos planteado ahora por otro lado tú sabes que la función trabajo es una propiedad del metal pero también te indica cuál es la mínima energía que debía tener un fotón para poder no causar efecto fotoeléctrico y habíamos llegado a la conclusión de que la constante de Planck multiplicada por una frecuencia mínima o frecuencia umbral me daba la función trabajo ¿sí? ojo con esta parte que está acá ¿no? y si yo no me acuerdo de esto que está acá por eso siempre es bueno repasar en este caso ¿no? mírate el videíto de la parte teórica haz las apuntes de las ecuaciones aparte antes de empezar a resolver los ejercicios ¿no? para que tengas esto claro ¿no? entonces gran parte de la falencia de la resolución de problemas de los alumnos es primero que no saben cómo empezar y segundo es que a veces existe una cierta flojera de querer buscar la ecuación ¿no? en un libro prefieren comprarse un formulario que hace en cierta forma parte del trabajo es cierto que te facilita la vida pero ¿qué es lo que sucede? que no permite que tu mente trabaje entonces es mejor que tú mismo con tu teoría hagas tu resumen de fórmulas hagas tu formulario hagas tus resúmenes de ideas conceptuales porque eso en realidad te va a ayudar a aprender ahora eso que saca era una conclusión a la que ya habíamos llegado nosotros en la parte teórica ¿no? entonces simplemente voy a reemplazar ya hemos calculado la energía del fotón en el problema anterior aquí está ¿cómo se calculaba la energía del fotón? h por c sobre land le voy a hacer así pero también había otra forma de calcular la energía del fotón ¿cómo puedes calcular la energía del fotón? a ver ¿no? que habíamos quedado habíamos quedado que la energía era la constante por la frecuencia es más esta era la ecuación que habíamos planteado ¿no? y habíamos llegado después a esta ecuación y la función trabajo el menos y la función trabajo es h por f sub cero dime ¿qué te enseñó tu profe de ágebra? h h factorizas f menos f sub cero oye ¿puedes acompañarme un ratito o no? f 8,6 por 10 a la 14 f sub cero 5,6 si yo resto 8,6 menos 5,6 ¿cuánto te queda esto? 3 por 10 a la 14 entonces la energía cinética máxima será igual a ¿quién? la constante de Planck ¿cuánto dice que es? 6,6 por 10 a la menos 34 eso lo he puesto yo porque se me antoja no así me lo ha dado el problema por ¿cuánto era la resta? 3 por 10 a la 14 a ver tú que eres el terror de la multiplicación dime ¿cuánto te sale eso? eso te está saliendo 19,8 por 10 a la menos 20 joules ¿no? joules entonces si te das cuenta acá ya yo no me hago ningún problema porque he trabajado con las unidades correspondientes ¿no? la frecuencia en hertz la energía ¿no? la constante de Planck en joules segundo si la frecuencia está en hertz recuerda un hertz ¿qué cosa era? 1 segundo a la menos 1 entonces cuando tú multipliques el por el se van los segundos y te queda el joules no te vuelvo a repetir si trabajo con las unidades correspondientes hago mis conversiones previas antes de reemplazar no tengo ningún problema ¿no? la respuesta me va a salir en la unidad que corresponde ¿sí? muy bien pregunta 3 la cirugía la cirugía láser es algo cotidiano en hospitales de todo el mundo por ejemplo un láser de dióxido de carbono emite una luz infrarroja cuya longitud de onda es 10 micrómetros a ver vamos sacando los datos longitud de onda 10 micrómetros esto que está acá es 10 por 10 a la menos 6 ¿de dónde sale el menos 6? el micro ¿no? ¿qué más? dice y una potencia de 100 watts que puede cortar el tejido muscular mediante la vaporización de agua contenida en el tejido celular entonces se considera que la velocidad de la luz en el aire es C 3 por 10 a la 8 metros por segundo y la constante de Planck es igual a a ver colocamos el problema me hablaba de una potencia 100 watts es la potencia del láser para que no se estorbe esa piquita la potencia del láser es 100 watts y por otro lado nos hablan de que la rapidez de propagación de la luz en el aire es 3 por 10 a la 8 metros por segundo y por último dato nos dicen que la constante de Planck H es 6,6 por 10 a la menos 34 joules segundo ahora a ver que nos dice el problema nos dice cual es el valor que mejor representa la energía de cada fotón de este láser entonces esta pregunta es la pregunta del año 2018 1 en San Marcos no perdón este de acá creo que es del 2017 2 la pregunta está en el siguiente punto esta pregunta que está acá a pesar de que es un examen de admisión diferente se parece bastante a la pregunta 1 que nosotros hicimos ¿no? pero ahora le agregan el término láser en este caso pero simplemente me están pidiendo cual es el valor que mejor representa la energía entonces a veces nos dan como acá ¿no? datos de más yo tengo que centrarme en lo que quiero ¿qué es lo que me pide el problema? la energía a ver yo quiero la energía del fotón me dice y para calcular la energía según lo que yo he aprendido ¿cuál es? tengo la longitud de onda la rapidez de la luz ahí entonces utilizo constante por rapidez de la luz h por c sobre el alta eso es lo que voy a usar simplemente voy a reemplazar a ver ¿cuánto vale h? 6,6 por 10 a la menos 34 por ¿cuánto vale c? 3 por 10 a la 8 y esto que está acá ¿sobre quién? sobre la longitud de onda que vale 10 por 10 a la menos 6 10 a la menos 5 ¿no? ya está muy bien entonces de ahí a simplemente lo único que me queda es operar ¿no? la energía del fotón es igual a quién? si tú operas te estaría quedando como respuesta 19 coma 8 por 10 a la menos 21 joules sería ¿verdad? nada más entonces acá ¿no? una de las preguntas clásicas que uno se encuentra es profe ¿y para qué te dan la potencia? no sé es que el detalle es el siguiente ¿no? no necesariamente porque me den un dato voy a tener la obligación de utilizar muchas veces cuando empezamos ¿no? nuestro aprendizaje nos preparan un material tal vez donde en los ejercicios que nosotros vamos a trabajar solo se colocan problemas con los datos necesarios y cuando después deberíamos pasar a otro nivel ya no se pasa ese nivel y entonces nos acostumbramos ¿a qué? a que nos den un problema y todos los datos los tengan que usar para resolverlos pero no necesariamente es así ¿no? por ejemplo acá la potencia está por las puras ¿no? o sea ¿cómo lo llaman a esto en otros rubros? lo llaman distractor ¿no? y parece que da efecto en algunos casos ¿no? entonces por eso te digo la idea es entrar ¿en qué me piden? ah me piden la energía del fotón necesito la constante de plan la rapidez de propagación de la luz en el vacío y la longitud de onda de la radiación ya y eso es suficiente con eso yo soy feliz ¿para qué quiero enviciar más cosas? no para qué ya no es necesario esto entonces ya ni siquiera tienes que concentrarte si te lo dan no te interesa ¿para qué te lo daban? si ya la pregunta ya salió vamos con otra pregunta cuatro en este caso que está acá ¿no? vamos a resolver una pregunta de examen de admisión a uni sobre una superficie metálica con una función trabajo igual a 3 por 10 a la menos 19 joules incide una onda electromagnética calcule aproximadamente la máxima longitud de onda en nanómetros que debe tener la onda electromagnética para que se observe el efecto fotoeléctrico a ver según lo que nosotros tenemos acá en el problema me dicen que la función trabajo es 3 por 10 a la menos 19 joules ya está y los otros datos que me dan es la constante de Planck 6,626 por 10 a la menos 34 joules segundo la rapidez de la luz 3 por 10 a la 8 metros por segundo y un nanómetro es igual a 10 a la menos 9 metros ahora en este caso que está acá el problema me está pidiendo calcule aproximadamente la máxima longitud de onda tomamos en cuenta nosotros lo siguiente ¿no? yo sé que la energía del fotón es ¿qué cosa? es H por C sobre el alma y también sé que si yo quiero que ocurra el efecto fotoeléctrico debe suceder que la energía del fotón debe ser mayor que la función trabajo ahora dentro de lo que respecta a la tendencia si yo quiero saber cuál es el valor mínimo de la energía del fotón sería ese valor que tiende a la función trabajo entonces por eso algunos mayor o igual entonces en el caso de que yo quiera saber cuál es la energía mínima del fotón eso se daría a ver la energía mínima que tiene en el fotón sería ¿qué cosa? sería igual a la función trabajo para fines prácticos en este problema si tú te das cuenta la energía del fotón sabemos nosotros que es H por C estos de acá son constantes si yo quiero que la energía sea mínima él debe tomar su máximo valor pero ojo no es su máximo valor posible sino el máximo valor para que ocurra el efecto fotoeléctrico si la longitud de onda de una radiación es más grande que el valor que voy a calcular ahora simplemente no hay efecto fotoeléctrico nada más o sea es el máximo valor para la condición que el problema me está pidiendo a ver de acá ¿qué es lo que me toca hacer? simplemente reemplazar despeja la función trabajo y reemplaza te quedaría H por C acá sería si despejo la longitud de onda perdón despejamos la longitud de onda máxima que es lo que el problema me está pidiendo me estaría quedando H por C sobre lambda sobre Phi perdón ahora acá sería reemplazar ¿cuánto vale H? 6,626 por 10 a la menos 34 multiplicado ¿por quién? por C ¿cuánto vale C? 3 por 10 a la 8 y esto dividido entre Phi que vale 3 por 10 a la menos 19 a la menos 19 ya está operando esto ¿cuánto me va a salir? el anda te va a salir 662,6 nanómetros entonces por ejemplo algunos pueden preguntar oye Elías ¿cuándo aparece el nanómetro? si tú operas en realidad lo primero que te va a quedar ¿qué cosa es? es el factor numérico 10 a la menos 9 metros porque estoy trabajando con las unidades coherentes del sistema internacional este 10 a la menos 9 era lo que se transforma en el nanómetro ¿no? y tienes suerte porque también te lo daban de dato entonces no había necesidad de exigirnos mucho ¿no? desde ahí ya la longitud de onda es 662,6 nanómetros ¿no? esa sería la respuesta ¿sí? muy bien a ver examen de admisión a uni entonces es la pregunta la pregunta como te das cuenta era sencilla simple ¿no? solamente entender que me estaban pidiendo la longitud la longitud de onda máxima era con la función trabajo entonces si yo comprendía esa idea va acá ¿no? el problema salía rápido ¿verdad? a ver otra preguntita de uni tenemos nosotros lo siguiente en un tubo en un tubo de rayos los electrones son acelerados mediante una diferencia de potencial de 60 kilovolts calcule la longitud de onda mínima en 10 a la menos 10 metros del espectro continuo de rayos X que emite un tubo y en este caso vamos a ver cuáles son los datos sería nuestra quinta pregunta del día de hoy dice el voltaje la diferencia de potencial que se utiliza para acelerar a los electrones nosotros lo habíamos llamado voltaje entre AC entre el ánodo y el cátodo era 60 kilovolts aparte del dato también me están dando la constante de plan y la constante de plan acá es 6,626 por 10 a la menos 34 joules segundo y tendríamos que la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb la rapidez de la luz 3 por 10 a la 8 metros por segundo ya está ahora el problema otra vez en el tubo de rayos X los electrones son acelerados calcule la longitud de onda mínima en 10 a la menos 10 metros me pide la pregunta en el examen en el original decía en Armstrong pero igualito te daban la equivalencia si esta era la longitud de onda y esto de acá era la intensidad de la radiación que es lo que nosotros habíamos comentado que la gráfica para el espectro de rayos X era más o menos de esta manera eso que está acá era la longitud de onda mínima que se emitía o que se podía emitir y cuando se obtenía esa longitud de onda habíamos dicho cuando la energía que obtenía el electrón se transformaba todo en la energía del fotón de rayos X debido al impacto con el ánodo ¿no? la energía la sacaba del campo que lo aceleraba ¿te acuerdas? ¿y cómo habíamos calculado esa energía? energía E por el voltaje que existe ¿entre quién? entre el ánodo y el cátodo ahora ¿qué más? la energía del fotón ¿cómo vas a calcular la energía del fotón? yo quiero calcular la energía del fotón pero quiero la longitud de onda ah ya pues entonces usamos la relación que dice H por C sobre lambda que es la constante de Planck pero si yo estoy aplicando esta igualdad estoy asumiendo que toda la energía del electrón se transforma en el fotón de rayos X y eso me va a dar una longitud de onda mínima ¿no? de ahí aparece ahora si yo quiero la longitud de onda mínima simplemente sería H por C ¿no? E por el voltaje acelerador y ahora reemplazas ¿cuánto vale H? 6,626 por 10 a la menos 34 por ¿cuánto vale C? C vale 3 por 10 a la 8 muy bien sigue E 1,6 por 10 a la menos 19 ¿y el voltaje cuánto es? 60 Eleazar 60 a ver ¿seguro que es 60? sí, mira ahí tú has puesto 60 arriba pero observa bien ¿dice 60 volt? no, sí o no ¿qué dice? 60 kilovolt yo no puedo estoy trabajando con unidades del sistema internacional el kilovolt el kilovolt no es la unidad coherente a estas unidades que yo tengo acá es el kilo el que lo debo convertir ¿cuánto valía el kilo? ¿te acuerdas? 1000 1000 o 10 al cubo que es lo mismo ¿no? entonces tendríamos eso que está ahí luego ¿qué es lo que me toca? simplemente operar operar operando la longitud de onda mínima es igual ¿a quién? 0,2 por 10 a la menos 10 metros ¿sí? ahora si te das cuenta un poquito la diferencia entre lo que es el examen de admisión de uni por ejemplo en el formato es que en el texto te piden ya en qué unidades debes entregar y por lo tanto lo único que está en las alternativas es este valor ¿no? ese valor numérico nada más igual ¿no? que en esta pregunta lo único que está en las alternativas es este valor numérico ¿no? en cambio en las de San Marcos se aparecían todavía las uni las unidades ¿ya? pregunta 6 cuando cierto metal se irradia con una luz de frecuencia 3 por 10 a la 16 hertz los fotoelectrones emitidos tienen una energía cinética 12 veces mayor que la energía cinética de los fotoelectrones emitidos cuando el mismo metal se irradia con una luz de frecuencia 2 por 10 a la 16 hertz encuentre aproximadamente la frecuencia umbral del metal del metal en hertz la respuesta está en 10 a la 16 hertz ¿no? a ver tenemos que tomar en cuenta lo siguiente hay dos frecuencias de radiación la primera frecuencia que me menciona el problema es 3 por 10 a la 16 hertz y la segunda frecuencia que me menciona el problema es de 2 por 10 a la 16 hertz ya está de esa manera ahora vamos a plantear estamos hablando otra vez del efecto foto fotoelectro en función a ello lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente ¿cuál es la ecuación? la energía cinética máxima de los fotoelectrones es igual a la energía ¿de quién? del fotón menos la función trabajo si yo considero que para esta frecuencia la energía cinética es E sería la energía del fotón ya hemos calculado la energía del fotón de las dos formas vamos a usar la ecuación que es H por la fre por la frecuencia ¿qué más? menos la función trabajo el de azar pero no tengo datos déjalo ahí nomás él es la frecuencia 2 si quieres reemplazas ¿qué es lo que te estaría quedando? te estaría quedando que la energía E sería igual a el que vale 2 por 10 a la 16 multiplicado por H menos la función trabajo ya está ahora la otra energía según el problema ¿cuál es? cuando yo utilizo esta radiación que está acá la energía es 12 veces mayor pero cuando en física me dicen 12 veces mayor es simplemente agarrar el valor de la energía que tengo acá que es E y multiplicarla por 12 12E es igual a H por la frecuencia 3 menos la función trabajo sería entonces 12E y la frecuencia 3 es H menos ¿quién? sería la frecuencia que vale 3 por 10 a la 16 menos Fi ahora ¿qué es lo que yo tengo? no quiero el E tampoco quiero el Fi ¿qué cosa quiero entonces el de azar? lo que tú quieres es la frecuencia umbral eso es lo que tú quieres ¿no? entonces vamos a acomodar por ejemplo el ¿no? si quieres llamarlo a ver alfa y a ver si quieres llámalo beta entonces por acá pones alfa sería 12E igual a 3 por 10 a la 16 H menos el Fi ¿el Fi igual? H por F sub 0 y acá bajo el beta ¿qué otra opción tendría? reemplazarlo ya es un sistema de ecuaciones son dos ecuaciones dos variables ya lo resuelve de la forma más cómoda posible ¿no? yo lo voy a resolver de esta manera lo voy a colocar acá para poder tenerlos en línea ¿no? acá sería 2 por 10 a la 16 por H menos H por la frecuencia umbral pero como yo quiero que se vaya L porque L no es dato puedo multiplicar RUAL por 12 y multiplicar todo esto que está acá por 12 tú que eres el terror de las operaciones puedes restar por ejemplo hacia abajo si restas hacia abajo ¿qué te estaría quedando? a ver se va L con L de acá sería 0 acá te estaría quedando 12 24 sería menos 21 por 10 a la 16 H más H por F sub 0 de ahí ya tú puedes despejar esta ecuación que está acá ¿no? y ya me estaría quedando de frente F sub 0 ¿no? ¿cómo despejas? por si acaso así ¿no? y de ahí ¿quién se va? la H C1 ¿está bien? acá perdón faltó si es 12 menos 1 11 acá sería 11 ¿no? y la H se iba y me quedaría que la frecuencia es igual a ¿qué? a 21 entre 11 eso te va a dar 1,90 no me interesa la clave está hasta ahí nomás como te dije en los exámenes de admisión de uni el problema te está pidiendo esto por lo tanto su valor numérico sería solamente lo que está en las alternativas ¿sí? entonces acá hemos visto ¿no? algunos ejercicios generalmente de una de las universidades como quien dice más famosas del país tal vez con la mayor reputación pero si te das cuenta como que la idea de los ejercicios tanto en una y en la otra son muy similares ¿no? no hay mucha diferencia espero que el video de hoy día les haya servido para poder reforzar las ideas conceptuales para que puedan agarrar un poco más de práctica en esta parte de la resolución de ejercicios y ya nos veremos más adelante con otro video ¿no? para hacerte recordar siempre que los problemas no van a estar disponibles va a haber un enlace ¿no? en la parte de abajo que te va a permitir descargar los seis ejercicios que hemos resuelto pero que tampoco no son muy difíciles de encontrar son preguntas de exámenes de admisión de UNI y de San Marcos ¿no? para poder ver como quien dice que son las universidades que tienen un poquito más de demanda o un poquito más de fama por decirlo así a nivel de Lima a nivel nacional también ¿no? pues cuando somos un centro por eso hemos agarrado esas universidades ¿sí? entonces ya los los invito a ver nuestros próximos videos y simplemente agradecerles por la atención muchas gracias y hasta luego ¡Gracias!